Hola mi gente linda, yo soy Jimena Córdoba y quiero seguirlos motivando a que se queden en casa. Aprovechen este tiempo para pasar tiempo con su familia. Pueden cocinar juntos, ver tele, leer, hacer ejercicio, reír y bueno, es una buena oportunidad para crear lazos. Recuerden, yo me cuido para cuidarte.